55 le pedí a mi gente un poquito más de 2 dólares delicioso desayuno hueito en cebolla carnitas frijolitos y con todos los mickey también por ahí y que entrémosle pues sean todos bienvenidos a hútica alpa buenas tardes mis amigos buenas tardes minumadas hemos llegado a hútica alpa la que se dice en la ciudad más desarrollada del inmenso departamento de olancho estamos en una calle aquí algo perdida pero le dimos por acá tapado así que nos paramos y que vamos a ver que comemos por allá miren que vamos a tomar ahorita don crioni y don joel sopita de mondongo totalmente o lanchanas aquí en hútica alpa o lancho toda la espera de un tapado lo voy a probar por primera vez el tapado lanchano y este crack va a poder la sopita de mondongo realmente nunca me he comido una sopa de mondongo con tanto mundo estoy acostumbrado a comerla como con dos pedacitos nada más pero aquí si es de mondongo acaba de llegar el tapado lanchano a diferencia del tapado costeño que se puede encontrar en la costa norte es una sopa esta es un platillo seco vienen diferentes tipos de carne carne de res incluso hasta chorizo o lanchano guineo papa es una combinación de bastantes cosas este delicioso tiene un costo de 140 lempiras esta es una de las comidas más típicas que puede encontrar aquí tengo lancho y aquí en puti calpa bueno vamos a probar lo que es el tapado lanchano bien diferentes tipos de carne pero vamos a probar ahorita el chorizo mal que tal dicen que este es chorizo totalmente típico de aquí o lancha si llega la carne puede ser calzón por una semana con sal y bueno esto es prácticamente el tapado o lanchano típico de acá ahí me disculpan que la verdad no pude devorarme el 100% del tapado pero es que todo es carbohidrato puro carbohidrato pero bueno no intenté eso fue lo que quedó y estaba muy rico la verdad el primero de Juticalpa o Lanchu terminamos de almorzar venimos a dar una vuelta aquí al centro de Juticalpa buscando un hotel no lo hemos encontrado el único que preguntamos estaba como a 1200 lempiras que son alrededor de unos 50 dólares Juticalpa está a unos 400 metros sobre el nivel del mar aproximadamente es por eso aquí el calor se está apretando fuerte raspan el hielo una cera 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 lluvia 20 miren que se van y anda bien regalón me regaló ahora una una minuta le dicen aquí allá en San Pero le decimos una nieve para probarla tiene leche condensada jalea de piña y la otra creo que de uva algo así a ver Está potente, ahí vieron como se hizo prácticamente la nieve, raspando el hielo con una maquinita que tienen ahí. Está muy bien. Bueno, miren que nos dejaron entrar en la casa de la cultura de aquí de Juticalpaulancho. Prácticamente está a la parte del parque central y creo que a este otro lado tenemos la municipalidad que se ve súper, súper antiguo. Ya vamos a dar una vuelta por allá, pero primero tenemos este salón bastante grande y masivo, que se escucha un gran eco. Al parecer aquí también en la clase de cultura están clases de teatro, música y de pintura. El salón grande está bastante bonita, tienen pintura de los estudiantes que han hecho incluso hasta del maestro. Miren que aquí hay diferentes fotografías, muy antiguas, desde 1917, 36, 37. Está bastante, bastante antiguo. Miren que tengo aquí como un levantamiento en armas, miren un montón de gente armada a este lado en el parque central de Juticalpa. Este edificio que está aquí es la municipalidad que era actualmente y se ve todavía muy antiguo. Aquí al parecer hay como una pequeña librería, hay una marimba también. Nuestra habitación se llama Mercedes. Vamos a ver. Contamos con un televisor de 32 pulgadas, con aire acondicionado, baño privado que es este. Bueno, está hecho un desastre, no les voy a mostrar ahí. Y tenemos tres camas unipersonales. Aquí está la mía, esta es la de Joel que todavía la tiene medio desordenada y por allá está la otra. Miren que aquí en Juticalpa nos costó un poquito encontrar un hotel, pero por fin encontramos uno y uno que está bastante excéntrico, la verdad. Tenemos el parque central aquí como a una cuadra y está muy bien. Nos cobraron 900 lempiras por tres personas, prácticamente 300 lempiras cada uno, que son aproximadamente unos 15 dólares. Miren, este es el nombre del hotel, Posada Vaina Karao, y aquí prácticamente tenemos el parque central, allá donde dice, a ver si ustedes lo ven, casa, bueno yo lo dije, cultura, bueno es la casa de la cultura y ahí está el parque central, prácticamente a una cuadra. Pese a los malos comentarios que escuché acerca de Francisco Morazán allá en campamento Lancho, aquí en Juticalpa está un busto de él. Esta es la municipalidad, se ve súper, súper antigua la verdad, parece que se va a caer. Miren que aquí a mi espalda, en el parque central de Juticalpa, tenemos un obelisco con los cinco países que formaron Centroamérica, y aquí tenemos la bandera de Honduras y pues su nombre, y lo importante de aquí es que tenemos la bandera pintada con los colores turquesa que realmente pertenecen al pavión nacional, incluso ciertas partes del parque central están pintadas con este mismo color turquesa, está la verdad bastante bien. Y a pesar que ya van a ser así de la noche, todavía se mira un poquito de movimiento, aunque parece que sí, ya van cerrando poco a poco las tiendas y los lugares aquí en el mero centro de Juticalpa. Miren que con Jovell estamos haciendo una comparación entre las ciudades, creo que Juticalpa no llega a nivel de ni de Tegucigalpa, ni de San Pedro Sula, pero sí podría estar por encima quizás de la Ciudad del Progreso y quizás a la parte de la ceipa. Puede ser que un poquito más de la ceipa en desarrollo, hay mucho movimiento demasiado. Al ser la ciudad más desarrollada este departamento, todos los demás municipios vienen aquí. Hay bastante comercio, ya baja las 7 de la noche y todavía hay gran cantidad de carros por todos lados. También hay bastantes hoteles, muchos hoteles y también muchas tiendas. Hoteles, tiendas, bancos, aquí se pueden hacer todo tipo de trámites, imagino. Sí, sin ninguna duda. Hemos llegado al Mall Premier de Juticalpa, lastimosamente es prohibido grabar dentro de los moles aquí en Honduras, así que se los muestro desde aquí afuera y quizás alguna toma, también nos vamos a ver qué hacer. Buenos días, día número 2 aquí en Juticalpa, la ciudad más importante del departamento de Olancho. Aparte de su desarrollo económico, la ciudad de Juticalpa es la más importante del departamento de Olancho porque también es la cabecera, es prácticamente la capital de este inmenso departamento. El último censo de población se hizo el año pasado, en el 2020, y había más de 140 mil personas aquí en Olancho. Creo que es la ciudad más poblada de todo el departamento. El municipio de Juticalpa está conformado por 65 municipios y más de 300 caceríos. Bueno, les quiero contar que el municipio de Juticalpa fue fundado en 1530 y en 1579 se conocía como San Juan de Juticalpa. Y no fue hasta 1835 donde se cambió ya el nombre que conocemos actualmente, solo Juticalpa. Aunque les quiero comentar que Juticalpa no fue siempre la cabecera del departamento de Olancho, sino que primero fue una comunidad llamada El Manto. Pero por el levantamiento de armas que hubo en contra de esta localidad y en contra del gobierno central, mediante la guerra y todos los conflictos que hubieron en aquel tiempo se cambió la cabecera del manto y pasó a ser Juticalpa. Miren que aquí podemos encontrar el mapa del municipio de Juticalpa. Pueden ver los diferentes municipios que lo rodean, como por ejemplo Dan Lee, que ahora pertenece al departamento del Paraíso, pero que en algún tiempo también fue parte del departamento inmenso de Olancho. Quizás se pueden fijar, aquí esta zona resalta una cruz. Al igual que en Dan Lee, aquí tenemos una cruz en la ciudad de Juticalpa. Creo que ya dentro de un rato vamos a entrar por allá, así que tienen que acompañarme. Puedo ingresar a lo que es la municipalidad que está frente al parque central de Juticalpa. Prácticamente las instalaciones donde pasa la mayoría de personas es aquí atrás, este nuevo edificio. La fachada que tiene aquí está casi intacta, se mira bastante antigua la verdad, pero se mira algo peligroso poder subir allá. Es que miren, como les menciono, prácticamente esta fachada es súper histórica y por eso la mantienen así tal cual y construyeron lo demás allá atrás. Miren todo esto, como se mira acá. O sea, sería peligroso subirse allá arriba porque está bastante deteriorado. Prácticamente este es el camino hacia la cruz de Juticalpa y al parecer aquí a Olancho le gusta bastante las gradas porque aquí también tenemos que subir unas cuantas gradas, pero allá está o él ya ha subido, está contando las gradas. ¿Cuántas bambos? Bueno, vamos para arriba entonces. Me está sacando el jugo, Olancho, me está sacando el jugo. Ahí está nuestro contador de gradas, pero falló esta vez porque dice como 80 y es que no las contó del todo bien. Es que conté cabal 65, pero luego había otras cuantas. Entre 60 y 80. Con esos datos un poco inventados, tenemos ya aquí la cruz a mi espalda. Está bastante bonita la cruz, pero el lugar lastimosamente está algo sucio. Al parecer no le da mucho mantenimiento. Me dijeron que por las noches no se recomienda mucho venir por acá, pero ahorita de día estamos prácticamente solo nosotros. Ya nos está apretando el hambre, son como las 7 de la mañana. Vamos a desayunar. Creo que vamos a ir al mercado. Vamos a ver qué onda. Bueno, miren que el Ceboane va a almorzar a las 8 de la mañana. ¿Qué tal? Una probadita el almuerzo, eh. Aquí los desayunos son un tipo almuerzo. A ver. ¿Cómo me llamas? Compré tortitas. ¿Tortitas? Ok. ¿Puedo darle la bordela a la tortita? Está buena. Carne molida, frita y después la guisa. 55 le pedita a mi gente, un poquito más de 2 dólares. Delicioso desayuno, hueito con cebolla, carnitas, frijolitos y con todos los micis. Está mi cafecito también por ahí, así que entrémosle pues. Estaba muy rico el desayuno. Ahorita vamos para el estadio de Juticalpa donde juega el equipo con el mismo nombre. Vamos a ver qué anda por allá. Miren que estamos en la gradería del estadio de Juticalpa donde juega el equipo con el mismo nombre Juticalpa que actualmente juega en la segunda división de aquí de Honduras. La grama no es como que se vea espectacular, pero no se ve mal tampoco. Justo como en San Pedro Sula están usando el estadio pues de la ciudad para vacunar. Aquí abajo están haciendo fiesta algunas personas para ser vacunadas contra el COVID-19. El equipo de Juticalpa FC fue fundado en el 2004 y prácticamente este es su casa. El estadio es llamado Juan Ramón Brevé Vargas. Con una capacidad aproximada de 12.000 personas, este estadio fue inaugurado en el 2015. Y aquí dice no subida a las letras y al león ya que esta estructura no está diseñada para soportar peso adicional. Hagan caso. Atrás del rótulo está la carretera hacia Catacamas. Con la letra de Juticalpa a mis espaldas y con la lima aquí en el pecho. Nos despedimos de esta aventura. Espero que la hayan disfrutado. Recuerden que me pueden encontrar como el Colocho Viajero en todas las redes sociales y también en sus corazones. Y nos vemos en la siguiente aventura por Olancho. Bye.